Rodrigo, para el tema de hoy, recibimos a Ignacio Chandy, experto en serpientes y uno de los fundadores de Alternatus Uruguay, una iniciativa familiar que administra un refugio para serpientes y que se encarga de rescatarlas de áreas habitadas por humanos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo nace esta afición por las... Bueno, en realidad, desde niño, ¿verdad? Eso es una condición que se tiene o no se tiene. Por ejemplo, estábamos conversando con ella, el hijo de ella es bichero. Le encanta tener animales como mascota, verlos en la naturaleza, saber de ellos, ver documentales seguramente, ¿no? Sí, todo, todo. Bueno, viste que te estoy describiendo una condición que se da que tiene un montón de características en común. ¿Verdad? Hay gente que es así. Yo soy bichero, el hijo de ella es bichero y hay muchísimos bicheros en Uruguay y, bueno, ser bichero es lo que nos llevó a que, bueno, se formara alternato en Uruguay. Ahora, que te gusten las serpientes es como algo más específico, ¿no? Sí, pero no te creas porque hay gente que se cuelga con las aves o que se cuelga con los mamíferos y tiene un perro, ¿verdad? No es distinto. Lo que pasa es que hay veces que no dimensionamos lo que es la diversidad que hay en gustos, la diversidad que hay en mentes, ¿verdad? Hay gente que le gusta tener insectos y poder ver el comportamiento de los insectos. Yo también lo tenía cuando era chico, con los arácnidos, por ejemplo. En una pecera una araña patudita y ahí horas esperando que se coma una mosca. O sea, es el hecho de ver esos procesos biológicos también, el querer saber, el querer investigar y el sentirlos de una manera que de repente no es la misma que todo el mundo. O que sí, porque si hacemos paralelismo se va a parecer muchísimo a lo que es la tenencia, por ejemplo, de animales tradicionales, ¿no? Como un perro o un gato. Yo creo que acá el prejuicio quizás es que algunos son peligrosos. Claro, pero es como, por ejemplo, no tener en cuenta que en 2019, por ahí, tres niños en emergencias del Pereira Rosel por perros. Entonces, es como de veces no ver la totalidad de las cosas. Una pitombola es mucho más segura que un hámster, por ejemplo. Y es un animal que se usa como mascota. Una serpiente del maíz. Lo que pasa es que es tan diverso también el grupo de las serpientes. Que tenés serpientes gigantes. Ahora, si tienen mal marketing, tienen mal marketing. Claro, lo que tienen es mala prensa. Porque si vos, por ejemplo, sumás Hollywood con todas las películas referentes... Que las ponen como las malas, asesinas. Claro. Disney, todos los depredadores o carnívoros eran malos. Antiguamente teníamos la visión de animales malos y buenos. Hoy en la actualidad sabemos que no existe eso, que eso es cosa de la mente. De la religión. De la gente, de la religión, de la sociedad, de muchas cosas. Incluso de la genética. Hay gente que tiene predisposición a tener miedo a las serpientes o a arañas. Por un tema, es un instinto de supervivencia que nos mantuvo vivos en determinado momento que no había las herramientas médicas para poder... No había información ni nada. Claro. Ahora, ¿puede uno tener una mascota, o sea, puede tener una serpiente de mascota? Lo que pasa es que no hay que generalizar. No es cualquier serpiente, no es, por ejemplo, serpientes venenosas no pueden tener. Por ejemplo, animales que no provengan de un criadero habilitado no se puede tener. Nosotros, por ejemplo, nos inscribimos por allá por 2011 y nos terminaron dando la habilitación en 2012 de criadero de reptiles, que era la única manera legal de tener animales que había en el momento. No existía la figura de tenedor, de nada. Entonces vos formabas un criadero. Era la única manera. Entonces se formó un criadero. Y eso hace que haya gente que pueda tener un animal de forma reglamentada. Eso es un animal que se puede tener. Sea araña, sea lagarto, sea hurón. ¿Y cómo funciona? ¿Tenés que registrarte? Claro. ¿Te dan un permiso? Te tenés que registrar. Últimamente no me he enterado de ninguna habilitación que hayan dado a criaderos de reptiles en más de 11 años. Pero hay veces que la interpretación de los funcionarios influye tremendamente en poder cumplir con la legislación. Pero ese es un tema aparte que podríamos hablar tres horas. Te preparaste, tuviste que estudiar mucho para poder manipularlas y que no sea también peligroso para vos. Sí, 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 totalmente. Pero la preparación no es una cosa que vos vayas a encontrar una currícula que te ofrezca todo lo que necesitas. O sea, no es el curso para... No, la herpetocultura, por ejemplo, es el hecho de mantener estos animales de forma en la que se contempla el bienestar, que se contemple todo el tema de los riesgos ambientales, todo lo que, bueno, se puede hacer de buena medida. Hay ya un montón de protocolos que se han desarrollado cultura, como la apicultura. ¿En qué se basa? En el conocimiento de un montón de gente que desarrolló técnicas para criar, mantener y reproducir abejas. Con los herpetos, que serían anfibios y reptiles, es lo mismo. Estamos contando con un montón de investigadores, algunos aficionados y otros biólogos, veterinarios, en fin, diferentes carreras que se vinculan a la biología, que han desarrollado técnicas para su manutención. Por ejemplo, un pitón bola que hablábamos. Es un animal que pesa dos kilos, es un animal chiquito. La boquita es así, no sabe cazar, no se defiende con mordidas. Entonces, los animales que se tienen hoy en cautiverio, como mascota, provienen de decenas y decenas de generaciones de líneas domésticas. ¿A qué nos referimos con una línea doméstica? A que yo voy seleccionando de una camada un animal con determinadas características. El más dócil, el más colorido, me lo quedo. Entonces, reproduzco con otro de otra camada, que es el más dócil. Entonces, ¿qué vas haciendo? Vas acelerando el proceso de domesticación. Entonces, esos animales tienen características hoy en día que hacen que yo lo agarre y no pase nada. Y sin embargo, yo agarro un hámster y me perfora la uña y el dedo de repente. O un perro. Estoy parado en mi vereda y ven un perro. Hubo las noticias que pasaron recientemente. Entonces, en realidad, hay mucho prejuicio y las cosas se toman de manera general. Entonces, vos decís, tiene una serpiente. Entonces, te imaginas que el tipo tiene, no sé, una mamba negra. Y de repente tiene un peluchito de los reptiles que es un pitombola. Yo estuve a punto de traer uno, mirá. No, no me hubiera ido. Seguro que me hubiera ido. No, no, no. Es que no estoy orgullosa, pero me hubiera ido porque no lo puedo controlar. No puedo mirar por mí por televisión. ¿Qué vas a hacer? El hijo quiere tener una. Ahora, mi hijo me acaba de decir que le pida una a vos. Que te la dé a vos, me dice. ¿Y vos cómo sobreviviste? No, no, no puedo. Decíle que me mande una o algo de eso. Que te la dé a vos mejor. Y Carita Ried nos pone. La vianda. Ahora, el ser humano es el mayor depredador del mundo. No, eso es que hablar. Con el tema de que ha ido construyendo, ocupando terreno, tierra, me imagino que... Bueno, te cuento cómo se diversificó el tema de nuestras tareas. Nosotros hacíamos exposiciones con los animales que teníamos. De conservación, de biodiversidad, de recursos naturales, de conservación del ambiente, no teníamos ni la más remota idea. ¿Qué pasó? Empezamos a hacer exposiciones con lo que sí sabíamos y con lo que estábamos familiarizados, que eran nuestros animales. Que ya llevan varias generaciones con nosotros. Entonces, empezamos a exponer que en Rocha, que en Salto, que en Piriápolis. Y la gente en Piriápolis, ya ni bien habíamos llegado a los días, aparece gente con una yarará en un bidón. Hola, vi que tienen un reptilario. Mirá lo que estaba en mi jardín. Bueno, dale, gracias. Después, otro también aparece con otro reptil. Y después, como habíamos puesto en los afiches de publicidad de la exposición, nuestro teléfono, tengo una yarará en la casa, ya me tengo que ustedes la sacan. Y nosotros, como aventura, como una cosa que decís, qué lindo, qué divertido, voy. Y después otra, y después otra. Hoy estamos sacando un promedio de 120, 130 yaras de la casa, de la gente, de los comercios locales, de los espacios públicos. Y esto a veces hace pensar, tener una falsa noción de que, diga, está lleno. No, probablemente menos. Lo que pasa es que ahora tenemos redes sociales, tenemos una página en la que se dedican a eso. Entonces, bueno, entre ese proceso en el que llevan las primeras yaras hasta que llegamos a la actualidad, nos capacitamos, sí, curricularmente en varias cosas, ¿viste? Por ejemplo, hicimos la carrera de conservación de recursos naturales, de guardaparque. Mauri ahora está haciendo la licenciatura en gestión ambiental. Y la SEMA se capacitó en arácnidos, que anda por allá. ¿Hay políticas a nivel de Estado para proteger estas cosas y para dar recursos? Lo que pasa es que hay un dicho que es de Juan Villalba, las leyes de papel protegen a los animales de papel. Hay una protección súper guá, así, para las cascabeles, por ejemplo, animal protegido, no se puede tocar, no se puede matar. Y, sin embargo, las matan, las llevan para acá, para allá, no pasa nada. A nadie se le ocurre ir a meterle una multa. Capaz que te ponen una multa por ir a dar una charla con una tortuguita a un museo. Capaz que sí, en eso capaz que te multan. Pero, ¿multar o dársela a alguien que está traficando, por ejemplo? Y eso, esa era mi siguiente pregunta. ¿Hay mucho tráfico? Ay, sí. Sobre todo de tortugas, de traídas de Argentina, por ejemplo. Nosotros pusimos en conocimiento ya a las autoridades de una red. Todos siguen trabajando. ¿Tuviste respuesta? No, yo veo que todos siguen trabajando, francamente. Capaz que están más abocados a ver que todo lo legal esté funcionando legalmente, que la gente que está, o sea, trabajando de forma clandestina. Y la gente que está mirando, ¿no? De repente una familia o alguien que quiere. ¿Qué peligro, qué significa comprar en el mundo? Bueno, miren, por ejemplo, la diferencia entre un criadero habilitado y un animal proveniente del tráfico ilegal es el criadero habilitado viene de una selección de crías y cosas y tiene un animal que se adaptó al cuidado humano. Entonces tenés más chances de sobrevivir. Tenés muchas más garantías sanitarias, de que ese animal no sea portador de algo que te vaya a afectar. Está enfermo, por ejemplo. Porque tiene control veterinario, porque hay un control permanente sobre ellos. En cambio, el animal traficado viene inmunodeprimido porque viene metido adentro de un bollón, adentro de la chapa de un auto, vacinado con un montón. En uno que llega vivo al cliente se murieron nueve y todos esos animales fueron conectados. Se está fomentando todo eso. Claro, exactamente. Entonces hay que tener bien claro. O sea, nosotros siempre decimos no se fomenta la tenencia a la ligera, se fomenta la tenencia responsable. Eso es una herramienta para la conservación de la biodiversidad que está en la tapa del libro. Hay veces que el fanatismo o cosas así nos lleva a mirar para otro lado y tratar de hacer mucho hincapié en las prohibiciones y las prohibiciones que generan. Ustedes saben lo que generan las prohibiciones extremas. Mercado negro. Y ahí esas prohibiciones, fomentar esas prohibiciones a veces es fomentar el tráfico. Cualquier persona que esté mirando esto, que no compre animales, que no tengan toda la documentación y las garantías. Que vos podés levantar el teléfono y decir, hola, Ministerio de Ambiente, me están ofreciendo este animal. ¿Están registrados? O sea, que vos tengas esa garantía. Una boleta, un certificado, una guía de tránsito del Ministerio de Ambiente es fundamental. Nosotros, por ejemplo, ahora trajimos un montón de guías de tránsito que las usamos para hacer todo tipo de movimiento de animales. Vamos, retiramos los formularios en el Ministerio de Ambiente, rescatamos algo, nos llevan algo al reptilario, ponemos en conocimiento correo. Lo tenemos que mantener vivo mientras nos contestan el correo. Después de que nos contestan el correo, nosotros vamos con el formulario hasta la comisaría. Allí lo sellan. Eso me habilita a circular hasta el momento de suelta. Entonces nosotros, en la actualidad, estamos trabajando de manera burocrática, nos convertimos en tremendos burócratas. O sea, que hay veces que, ojalá cambie la cosa, pero hay veces que la excesiva burocratización de estas cosas que intentan proteger algo los alejan de la protección. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. La yarará. Es un animal de libre casa. Vos podés matarlo sin tener consecuencias legales. Podés subir una foto en las redes, no vas a tener ningún problema. Podés hacerte un cinturón, un sombrero, lo que quieras, y no vas a tener problema. Esa ley que habilita a la libre casa es la que nos permite a nosotros ir, rescatar el animal sin incurrir en la falta de casa ilegal. Además, hay organizaciones que se dedican a denunciar ese tipo de cosas. Entonces, podemos ir, recoger el animal de forma segura, decidir el lugar de suelta en base a nuestra información, a nuestra formación, que somos idóneos en el tema, además. Entonces, puedo hacerlo sin esperar todo ese tema de burocratizar absolutamente todo. Ignacio, ¿qué especies tenemos venenosas en nuestro país y cómo las podemos detectar en un momento ese? Bueno, no sé si es un momento donde a alguien que no le gusta de repente se encuentra con una serpiente y se pone, se congela o sale corriendo. El tema es así. En Uruguay tenemos 40 especies de serpientes nativas. ¿40? Solo cuatro especies son potencialmente mortales con su veneno y seis son de importancia médica. Importancia médica quiere decir que una mordedura en la cual nos inoculó veneno puede derivar en reacciones sumamente indeseables como sangrado de mucosas, algún problema neurológico. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las serpientes son venenosas en Uruguay. Solo que son venenos leves. A mí me han mordido venenosas leves y venenosas no leves. Y acá estoy. Entonces, primero que nada no hay que crear demasiada alarma porque estamos conviviendo con ellas desde que se fundó el país. Desde antes, desde mucho antes, muchísimo antes. Entonces, ¿qué pasa? No hay una regla que involucre a todas y vos podés decir tiene cabeza triangular, pupila vertical y la cola termina abruptamente, ese animal me puede matar. No, eso no existe. Nos tenemos que alejar de toda regla que queramos meter para poder identificarlas. Lo que tenemos que hacer es aprender. ¿Cómo aprendemos las características de cada una de las serpientes? Como por suerte son seis, nosotros tenemos que aprender pocas características. Si viviéramos en Costa Rica, que son decenas de especies venenosas, la cosa sería distinta. Nosotros estamos dando permanentemente cursos para la identificación y el manejo de serpientes venenosas formando grupos de rescate a nivel nacional. Es el objetivo nuestro es crear una red de rescate a nivel nacional. Ahora vamos a estar viernes y sábado, irá. Viernes y sábado vamos a estar en... Ay, me olvidé de dónde era. Nueva Carrara. Bando un curso. Ahí estuvimos haciendo un rescate hace unos días. Una perra había sido mordida, sacamos a la serpiente, acompañamos a la gente con la perra al veterinario, se salvó la perra, se salvó la serpiente, la serpiente fue liberada. Ahí en el Instagram ustedes tienen toda la información, ¿no? Tienen toda la información en las redes sociales y si quieren información sobre los cursos que damos, se comunican y los ponemos en una lista de difusión. Ahora, a modo de titular, si se quiere, ¿no? Si me pico una serpiente, no tengo ni idea de qué serpiente es. ¿Está bueno? Y si se puede, o recordar, o sacar una foto y ir a una emergencia. Mirá, el mejor protocolo es el siguiente, me muerde una serpiente, si tengo acceso a la serpiente y al teléfono, me saco una foto. Nunca trato de agarrarla, porque ahí puedo tener otra descarga de veneno que puede llegar a ser mucho más grave el accidente o físico. Entonces, una foto o otra persona que le saque una foto y con eso ya está. ¿Por qué? Porque el personal de salud que me atienda va a interpretar los síntomas que estoy teniendo y va a saber que tengo un accidente o físico. Lo que tienen que hacer es llamar al SEAT, 1722 Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Ahí les van a decir, ¿dónde estás? Bueno, en Ribera y Soca, no sé, bueno, andate al Clínicas. ¿Dónde estás? Estoy en Piriápolis, andate al Pan de Azúcar. Entonces, ya saben ellos porque son quienes distribuyen y administran el suero de una manera controlada. O sea, ellos le van a decir al médico tratante qué cantidad de suero tiene que dar y qué tipo de suero tiene que dar. Ahora se están usando polivalentes que abarcan las especies mortales, pero hay dos especies que están en estudio todavía. ¿Pero hay alguna especie que te pica y tenés poco tiempo? No, por suerte no, pero tenés que ir lo antes posible. La que menos tiempo tenés puede llegar a ser la coral y la cascabel. ¿Estoy bien, Ira? Yo tengo mi... Por eso quería que... La levantadora, obvio. No, no, gran parte. La coral y la cascabel son las más bravas. ¿A qué? Que las hay que ir más rápido. Sí, son... Pero, ¿qué pasa? No es que te muerden ni te morís, siempre te da el tiempo de ir a un centro asistencial. Tenés que comunicarte con el SIAT. No tenés que hacer nada, que eso es... Hay que ponerle nada. Tenemos que romper estos paradigmas. Sí, porque uno mira en las películas que la muerde así, le salga, le corta. No, el torniquete. Hay gente que se ha cortado los dedos en el pánico, en el miedo, en la desesperación. Entonces, te muerde una serpiente, no te pones un torniquete, no chupás, no te tomás, no te clavás un litro de caña, a no ser después para festejar, pero antes no. Sobreviste no. No te pones barro, no haces cataplasma, no le vas al curandero. No, vas al médico. Vas al médico, pedís asesoramiento. Y si vos te podés desplazar, como por ejemplo tomar un taxi, un Omnus, y nadie te puede llevar, está bien, porque vas a llegar bien. O sea, hay que tener claro a dónde ir nada más. Y Uruguay... Esto que decís que es importante que antes llamar para que se vaya coordinando. Y ahí te tienden 24... 24-7. Acá en Uruguay el accidente sofídico está súper bien atendido. O sea, tenemos... ¿Y es frecuente? Sí. Pero ¿saben una cosa? Están pasando dos cosas interesantísimas. Bajamos la cantidad de accidentes sofídicos. Me estaba informando una profesional del SEAT que de 100 accidentes sofídicos anuales en todo el territorio nacional, bajamos a 60. Pero sin embargo, hay una sensación colectiva de que está lleno de serpientes y en realidad no. Entonces ahí hay que tener claro que las redes sociales están influyendo en esa sensación. ¿Y qué zonas son las que tienen más? Hay muchas fotos tuyas de ustedes en Piriápolis. Sí. Ahí tenemos nuestro centro. Tenemos nuestra colección de serpientes, lagartos. Ahí donde fue mi... Ahí tenemos todo lo que son nuestros animales, unos 200, que la gente puede visitar. Con la entrada están colaborando con el servicio de rescate, con los servicios de cursos, con el asesoramiento. Pero hay zonas que donde... ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Sí, por supuesto. ¿Cuáles? En Artigas tenés en Salto, tenés, por ejemplo, en San José, tenés en Tacuarembó, en Rivera, tenés en Maldonado, una cantidad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tantas? Porque hay comida. ¿Y qué comen? ¿Qué comen? Ratas y ratones. En su mayoría, estas serpientes adultas, salvo la coral, van a comer eso. ¿Y qué pasa? Por eso sí hay muertos. Hay muertos por antivirus, por leptospirosis, por un montón de enfermedades relacionadas con los roedores, más, pero solo con esas dos tenemos 10 pérdidas al año. y sin embargo, por accidentes físicos, una cada 36 años había sido la anterior, hasta que ocurrió otra muerte. Entonces, en realidad, hay que tener en cuenta que estos animales son parte de un ecosistema, rompemos el paradigma Disney, no existen los buenos y los malos en la naturaleza, son animales y si queremos preservar el ambiente, tenemos que preservar todo. No nos vamos a poner que este tiene pelo lindo, que aquel tiene, no, que aquel da una flor naranja, la dejo, y este otro no. Claro, tienen mal marques. Ignacio, a fin de año encontraron la anaconda más grande registrada en Uruguay de 3 metros 80 centímetros. A mí me da un alguay. ¿Dónde está? Le tiraste como 60 centímetros arriba. ¿La grandé? Así era el ojo. ¿Dónde está? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Dónde la liberaron? No fuimos nosotros, te cuento. Nosotros organizamos el rescate, pusimos la intendencia de Maldonado con el municipio de Pan de Azúcar, mandaron una camioneta de la intendencia para Nueva Palmira. Nosotros habíamos capacitado en estos cursos al personal que recibe las barcas, o barcasas, siempre leo. Se colectó el animal, se trajo a nuestro centro y la mantuvimos a 29 grados hasta que el ministerio decidiera qué hacer. ¿La tuviste ahí en tu serpentario? La tuvimos allá, pero la tuvimos en sala de cuarentena. Mucha gente estaba re ilusionada, vamos a verla. Vamos a verla, claro. Pero no era tipo circo, cosa, yo te la voy a mostrar, no. Estaba en un lugar oscuro, tranquilo, porque ese no era un animal que venía de generaciones como los que sí tenemos, que lo podés tocar, que podés estar con ellos. ¿De dónde salió eso? Esas son las que te... Bueno, yo sé de dónde salió y de dónde están saliendo. Están llegando en barco. Estaba negra. No, no, al contrario, no, en barco. Se suben ellas. Te explico cómo funcionan. Viven en camalotales, ¿no? Mucha agua y camalotes, extensiones de muchísimos kilómetros, varias hectáreas. Entonces, esos animales suben a los troncos en la mañana, se calientan con el sol, absorben radiación, tienen energía y después se meten en el agua a cazar. A cazar peces, cazan, ¿verdad? No son peligrosas para las personas, vale aclararlo. No es que te agasten, te comen, te... No, no, se muere del susto cuando... Qué horrible esa película, por favor. Pero bueno, ¿viste? Ahí tenés... De las peores películas de joven. El susto para la gente. Entonces, ¿qué pasa? Salen, se calientan y ellos no saben distinguir entre un palo, un tronco, un afloramiento rocoso con un barco. Entonces, suben a solearse como todas las mañanas el barco arranca. ¿Qué hacen? Se refugian en el barco. Se retraen y se esconden, como hace cualquier serpiente. Entonces, cuando quieran acordar están acá en un bardo barco. ¡Oh, desgraciada! Estaba en el Caribe y terminó en Uruguay. Y estos animales... Nunca se ha comprobado en Uruguay que haya una población estable de estos animales. Se han encontrado... Esta estaba preñada. Esta estaba preñada. La llevamos a facultad de veterinaria, se le hizo ecografía, se le hizo... ¿Y cuántas crías tienen? Mirá, no sé por qué en la prensa... Dijimos que hasta 60 crías es como el récord en anacondas que pueden parir. 60 hijos. Pero no, esto a lo sumo tendría 20, 20 algo. A lo sumo, 20 hijos. Yo no puedo con dos. Pero eso es lo que hay que trabajar. Y respeta a la gran acondas. El miedo. Sí, ya sé. Con el miedo tenés que ir con tu hijo a alternatus. No, no, no puedo. Podés. Él se... Cuando fue a alternatus es tan fan que le bajó un poco la presión pero de la emoción que tenía de haber estado ahí. No entiendo cómo genéticamente somos parientes. Hay gente recesiva también. Viste que por tanto las nuevas generaciones van avanzando. Sí, van avanzando. Obvio, no quiero que tengan mis miedos. Obvio. Bueno, ahí entonces está la dirección de Instagram y también si tienen algún teléfono o algún lugar donde puedan recurrir la gente. Se pueden comunicar al 092-327-482 y la SEMA que es quien recibe todo lo que deriva a 911 en los comités de emergencia nos derivan a nosotros por muchas cosas. Me encanta el juguete además de la niña que es una rana. Todo temático de la familia. Perpeto juguete. Y 1722 era la emergencia si te mordí. 1722 es el SIAT en caso de accidente y 098-296-206 el teléfono por rescate. Bien, bien. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Una gracias muchísimas gracias. Gracias. No, no todas las dudas. Nos vamos ahora.